¿Listas para acabar con la ciudad? ¡Sí! ¡Ay, esperen! Este es un muy buen momento para cámara lenta. ¿Qué? ¿Cómo cámara lenta? Sí, 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 como en las películas. En este momento preciso es la cámara lenta. Y empieza. Y una, dos, y tres. Patricia, ¿estás bien? Ahí va la otra. ¡Wow! Ahí, inténtenlo. Está increíble. ¡Ay, no! Vas. Sass. Ah. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.